¿Qué es el ciclo de actividades? De 350 pesos en una cuenta de red pagos, número 60999, hasta el día viernes y después si no se pueden inscribir el propio día del evento. Bueno, la idea es también aprovechar esta movida turística que se ha dado en Quillú, la belleza de esa zona, de la escalera del Indio, para también concurrir, no solo quienes vayan a competir, sino también ir a presenciar la carrera. Sí, fundamental. El retorno que hemos tenido de los que han ido participando siempre tiene que ver con esto del atractivo del lugar, también el atractivo, lo interesante del circuito, lo variado, para toda esta gente que está en el mundo del RAN de alguna manera. Así que bueno, esta propuesta tiene que ver con un nuevo circuito que agarra un poco la parte oeste de Quillú y que es muy interesante, muy variado y que esperemos que les guste. ¿Te contame un poco del circuito más allá de la bajada, recorre un poco toda esa zona? Bueno, sale desde el parador chico hacia el oeste, toma una parte del terreno de arena, mínima, no sé, era un 20%, después tiene una parte muy interesante, muy linda, muy vistosa por las barrancas, toma un tramo de un campo, sale por la calle de las quintas y después vuelve a lo que se llama la bajada de la guitarra y vuelve a hacer un tramo ahí por las barrancas y ya cuando están cansados, muy cansados, ahí es donde tienen que encarar el desafío de la escalera del indio para después volver a bajar y terminar en el parador. Es una carrera que va a estar cronometrada por Cronos MTB, que va a contar con servicio médico de TAMED, con hidratación, con fruta, bueno, con todos los servicios que tenemos acostumbrados. Es una premiación por categorías de edad, tanto en la rama femenina como en la masculina y va a haber una medalla finisher para todas aquellas personas que participen del evento. La idea es también, bueno, seguir difundiendo, ¿no? Esto de los buenos hábitos, del deporte, bueno, del atletismo y en este caso el atletismo agreste, que está como de moda, ¿no? Sí, la verdad que sí. En este caso nosotros planificamos tres carreras y hemos tenido, creo que, una muy buena concurrencia. Después, bueno, vendrá una etapa de ver, a ver con qué continuamos. Pero sí, sí, son actividades muy entretenidas, que no solamente convocan a aquellos que corren, como tú decías, sino también a quienes acompañan. Y cuando se dan en un contexto como el de Quijú, en una fecha, como el sábado, si el tiempo nos acompaña, seguramente sí. Y en un horario 18.30, digamos, bueno, va para correr, cansarse y después pegarse un baño y quedarse quizás comiendo algo en el parador o, bueno, disfrutando el fin de semana. Bueno, reiterame, bueno, cómo son las inscripciones el mismo día y si no, a través de una cuenta de respagos. Cuenta de respagos es la inscripción anticipada, un costo de 350 pesos. El número de cuenta es 60, 999. Y si no, el día del evento hay que tratar de llegar temprano por un tema de, bueno, el tema de la luz, porque vamos a estar saliendo no más de las 7 menos cuarto, 7, estaría arrancando la carrera. No, y la idea, bueno, está, reiterar la invitación y, bueno, que todo se arrime y aprovechar, como decíamos, la movida turística de Quijú. La movida turística de Quijú, el entorno natural, ¿no?, que es un entorno que es muy pretendido por toda la gente que participa de este tipo de eventos. Así que, bueno, los esperamos a todos. Va a estar muy bueno, vayan con tiempo, lleguen temprano para, bueno, agilizar todo lo que tiene que ver con las inscripciones. Y, bueno, los esperamos el próximo sábado 18.30.